Bueno, hola, soy Yaman, esto es Acústicos en la Redacción y voy a tocar ahora Caparazón Espejo. Un caracol se desliza hasta el ombligo con rapidez por los siglos de los siglos. Se adentra en lo que alguna vez fue un cuerpo Siembra la flor cuyo olor creó los cielos Se acerca al fin, aunque no exista el fin La realidad viaja por dentro Y aquí se encuentra hoy Nunca nada murió Adentro el caparazón Es un gran espejo Y aquí se encuentra hoy Un caracol Se acerca al fin, aunque no exista el fin La realidad viaja por dentro Y aquí se encuentra hoy Es un gran espejo Un caracol Un caracol Un caracol Un caracol Un caracol